Hey my people, señoras y señores llegó el momento de estallar tu bocina, de inyectarle la música a tu parlante, tremendo gozo fuera de este mundo Aquí está Dominico González, suena, suena con... Que suena Colombia, mano arriba al que le está la victoria Se escuchan las voces de un pueblo que grita valiente y es vencedor Un pueblo guerrero que es inquebrantable y de espíritu luchador Se siente en el cielo un respaldo divino de parte del creador Se siente en América y en todo el mundo la fuerza del tricolor Colombia En cada lugar y por cada rincón de Colombia declaramos bendición En cada ciudad una misma pasión, hoy envuelve a toda una generación Desde la costa tal llano, mi hermano, se siente el gozo del pueblo colombiano El sacrificio de Jesús no fue en vano, celebra y levanta bien arriba las manos Son de cumbia, ballenato y bambuco, con salta, champeta, porro y el joropo Este puede extaltar a Jesús como ningún otro Colombia, llegó el momento de vosotros Yo, que suena Colombia Más más rival que le está la victoria Una bandera, la misma pasión Una misma sangre, un solo corazón Aquí se come calentao Arepas y aco y el cholao Bandeja paisa y el asao Arroz de coco pecao Patacón pisao Y se baila con el sombrero vuelteao Así Aquí estamos al cien por cien Como el pibe, todo bien, todo bien No se me preocupen Que si Cristo ve en el guía todo va a estar bien Más que café, más que carnaval Más que playa y sol caliente Mucho más que cualquier atractivo Lo mejor de Colombia es su gente Lo mejor de Colombia es su gente Más, más, más que café, más que carnaval Mucho más que cualquier atractivo Lo mejor de Colombia es su gente Yo, que suena Colombia Yo, yo, yo Más, más rival que le está la victoria Yo, yo, yo Una bandera, la misma pasión Yo, yo, yo Una misma sangre, un solo corazón Más de treinta departamentos En cada ciudad En cada municipio y por cada corregimiento Hoy declaramos La bandera de victoria sobre esa nación Una sola raza se une Para celebrar la colombianidad Dominico González J.D. Music J.D. Music Marinela, Marinela Adonai en la casa Porque Colombia es territorio gospel Roger Martínez En un enganche violento Desde Niafé, Roger Uno para Colombia Uno para Argentina ¡Gracias! J.D. Music Gracias por ver el video.